Ven, que camino en las tinieblas, ven, necesito de tu luz, ven, que sin ti muero de frío, ven, me hace falta tu calor, ven, ven, que te quiero ver nacer, ven, ven, yo te quiero ver nacer. Ven, que mi vida está vacía, ven, lléname de tu amor, ven, que los hombres se lastiman, ven, necesitan más de ti. Ven, ven, que te quiero ver nacer, ven, yo te quiero ver nacer. Ven, nuestro mundo está dormido, ven, despiértalo tu Señor, ven, los problemas los consume, ven, que sin ti no sé qué hacer, ven, que te quiero ver nacer, ven, yo te quiero ver nacer. Ven, que sin ti pierdo el camino, ven, te necesito Señor, ven, ven, que mi alma está marchita, ven, yo te quiero ver nacer, ven, yo te quiero ver nacer. 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 Gracias por ver el video